Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Una de las inconsistencias que más se han propagado a través de la historia del cristianismo es la creencia de que la ciudad de Nazaret existía en tiempos cuando se supone vivió Jesús. ¿Pero qué estás diciendo, blasfemo? ¿Cómo te atreves a dudar de la existencia de esa santa ciudad? ¿Ya se te desacomodaron los patitos? Jesús está tan relacionado con la ciudad de Nazaret que hasta es identificado con ese nombre y hasta parece que fuera su apellido, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si descubrimos que es muy poco probable que Nazaret haya existido en el primer siglo, sería otro clavo en la cruz, otro dato más que se suma a todas las evidencias que afirman que Jesús nunca existió como ser histórico, mucho menos como un ser divino. Entonces, ya ha planteado el dilema, veamos hacia dónde nos conduce la evidencia disponible. ¿Están listos para este viaje arqueológico? Bueno, ahí vamos. Pero antes, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y como siempre, los invito a integrarse al grupo de Facebook. En la descripción de este video, les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Según la Biblia, Nazaret era la ciudad donde vivían los padres de Jesús y donde se supone que Jesús pasó toda su infancia, dedicándose a lo que se dedican todos los niños a esa temprana edad, eliminando tiernamente a sus amiguitos que le caían mal. La palabra Nazaret aparece en la Biblia 17 veces. Debía de ser bastante conocida en los alrededores, porque a Jesús siempre lo acompañaban del título de la ciudad donde vivió. En el Evangelio de Lucas 4.16, se nos cuenta que había una sinagoga en Nazaret, por lo que la ciudad era de importancia para la región local, y lo suficientemente grande como para tener una sinagoga. Estas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento sobre Nazaret, son muy escasas y explican muy poco, pero su existencia, según la Biblia, estaba claramente establecida. Pero al buscar alguna evidencia histórica sobre Nazaret, nos damos cuenta de que las evidencias de su existencia son nulas. ¿Qué evidencia es la que podemos obtener? Bueno, por ejemplo, que Nazaret no es mencionado ni una sola vez en el Antiguo Testamento. El libro de Josué, que pretende explicar el establecimiento de la tribu de Cebulón en esa área, enumera 12 poblaciones y 6 aldeas, pero de Nazaret no existe ni el rastro. El Talmud, aunque enumera 63 poblaciones galileas, no menciona a Nazaret, tampoco lo hace en la literatura rabínica antigua. San Pablo es el loco que decía que platicaba con Dios en sueños. No dice nada sobre Nazaret, y esto es verdaderamente increíble. ¿Cómo es posible que el gran apóstol ni siquiera nombra una sola vez esta ciudad? Es más, nunca nombra a Jesús con ese apellido. Ningún antiguo historiador o geógrafo menciona a Nazaret. Esto es muy interesante, ¿verdad? Lo verdaderamente curioso es que existe una ciudad, digamos pagana, llamada Zéforis, que se encuentra a 45 minutos a pie del actual Nazaret, y que posee, aún hoy en día, ruinas arqueológicas del primer siglo bastante bien conservadas. ¿Por qué en Nazaret no existen este tipo de ruinas? Por cierto, esta ciudad de Zéforis, a pesar de estar tan cerca de Nazaret, nunca es mencionada en los evangelios. Todo esto es bastante extraño. Otro dato importante acerca de la inexistencia de Nazaret en el primer siglo, nos lo aporta el famoso historiador judío Flavio Josefo. En sus escritos, Josefo es bastante detallista y descriptivo con Galilea, que solo cuenta con 900 millas cuadradas. Durante la primera de las guerras judías, en los años 60, antes de la Era Común, el mismo Josefo dirigió una campaña militar a través de esta pequeña provincia. Menciona 45 ciudades y aldeas. Pero como ustedes ya habrán imaginado, no menciona a Nazaret. Flavio también describe con mucho detalle la aldea de Jafa, donde él vivió por un tiempo, aldea situada a solo una milla de la supuesta Nazaret. Una de las evidencias históricas que comprobarían que Nazaret existió, pero mucho tiempo después, nos la brinda precisamente el mismo Josefo al contarnos las consecuencias de la guerra de Jafa. Él escribe esto. Antes de la primera guerra judía, Jafa tenía un tamaño mediano y poseía una sinagoga, destruida por los romanos en el 67 a.C., una ciudad que fue muy activa y que fue completa y definitivamente exterminada. Los sobrevivientes enterraron a sus muertos en las tumbas Valle Arriba, donde entonces había espacio. Este espacio sería en el futuro la actual ciudad de Nazaret. Veamos si hemos entendido. En el año 67, los muertos de la guerra de Jafa fueron enterrados en un sitio donde tiempo después existiría Nazaret. Es decir, según Josefo, para el año 67 Nazaret no existía. Existe una especie de itinerario de una antigua peregrinación, que es la más antigua descripción dejada por un turista. Está fechada en el año 333 de la Era Común. Es un listado de ciudades al estilo romano, con distancias y algún comentario adicional. En la lista, vemos que el peregrino menciona muchos lugares de la historia de la vida de Jesús. Cita a lugares como Jerusalén, Betel y prácticamente todas donde se supone que Jesús estuvo. Pero asómbrense, en esta lista no se encuentra Nazaret. Si hay tan poca evidencia de la existencia de esta ciudad, la pregunta que muchos nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué Jesús es identificado con ese nombre? Ah, pues porque realmente la expresión Jesús de Nazaret es una muy mala traducción del original en griego. Jesús el Nazareno. Más bien la expresión debería ser Jesús el Nazareno, donde Nazareno tiene un significado totalmente distinto a un lugar de nacimiento. Pero ¿cuál es el significado de Nazareno y cómo es que se le aplica a una pequeña población? Para encontrar una respuesta a esta pregunta, tenemos que revisar el Evangelio de Felipe, que por cierto es apócrifo, escrito en el siglo II. En él encontramos esta explicación. Los apóstoles que vinieron antes de nosotros le llamaron Jesús Nazareno de Cristo. Nazara es la verdad. Por lo tanto, Nazareno es aquel con la verdad. Lo que se sabe es que Nazareno fue originalmente el nombre de una secta judío-cristiana, una rama de los esenios. No tenían ninguna relación en particular con la ciudad de Nazaret. La raíz del nombre puede haber sido verdad o puede haber sido el nombre hebreo Netzer, que significa rama o flor. Pablo, como ya lo hemos dicho, no lo menciona en sus escritos. Fue el posterior Evangelio de Mateo que inició el engaño de que el título de Jesús de Nazaret debería relacionarse con la ciudad de Nazaret. Todo por citar una profecía del libro de jueces que dice esto. Porque he ahí concebirás y tendrás un hijo, y nunca le afeitarán la cabeza porque el niño será un nazarita delante de Dios. El que haya escrito en el Evangelio de Mateo, pues astutamente cambió una palabra por otra, reemplazando nazarita, que es aquel que hace votos por mantener el cabello largo y servir a Dios, con el término que implica residente en. Y así pudo fabricar un vínculo de la ciudad de origen para su héroe ficticio. Bueno, pues ya vimos que es muy poco probable que la famosa ciudad donde el ficticio Jesús supuestamente pasó su infancia haya existido en la misma época en que se supone que Jesús también existió. Sin embargo, muchos religiosos se empeñan en mostrar evidencia arqueológica de Nazaret, y para ello proponen algunas hipótesis realmente muy absurdas. Las supuestas evidencias arqueológicas de la existencia de Nazaret en el siglo I han sido aportadas, miren qué casualidad, por arqueólogos católicos. Claro, pues para ellos es indispensable establecer la existencia de Nazaret, porque en caso contrario, se caería todo su teatrito, y por supuesto, el gran negocio que esta ciudad representa para la iglesia. Estos arqueólogos podrían hallar sandalias marcadas con el sello propiedad de Jesús, y es que extraen hasta la última gota de santidad de estos pequeños hallazgos. Pero a pesar de toda su creatividad, aún los franciscanos no pueden disfrazar el hecho de que la evidencia acerca de la existencia de una aldea en los supuestos tiempos de Jesús llamada Nazaret es totalmente nula. Durante la Guerra de las Cruzadas, Nazaret cambió de manos varias veces. En una ocasión, en el año 1099, Tancredo, que era un aventurero normando, estableció una principalidad de Galilea y nombró a Nazaret como su capital. Pero los cristianos fueron expulsados de ahí varias veces, hasta que finalmente, en el año 1263, Nazaret fue totalmente destruida por el sultán Baibars, y toda la región quedó desolada por los siguientes 400 años. Los franciscanos regresaron a la zona mediante un acuerdo con el emir de Líbano en el año 1620. Ocuparon de nuevo los restos de un fuerte, pero se encontraron con monjes griegos que habían tomado posesión del Pozo de María, lugar donde los religiosos aseguran que el arcángel Gabriel le dice a María que se traiga su tupperware porque el Espíritu Santo le va a dar hasta para llevar. Los franciscanos juntaron sus ahorritos y en 1730 construyeron una iglesia sobre la gruta. La demolición de esta estructura en 1955 abrió el camino a la arqueología, digamos, profesional y al muy conveniente descubrimiento de la Nazaret bíblica en los terrenos propios de la iglesia católica. ¡Qué conveniente! Entre el año 1955 al 60, el padre Belarmino Bagatti, el tipo que estamos viendo con la mirada de desquiciado, al cual yo no le dejaría ni un minuto a mi perro, se puso a hacer hoyos por todos lados, y debajo de su propia iglesia descubrió numerosas cuevas con señas de haber sido usadas durante siglos. La mayoría son tumbas, muchas de la edad de bronce. Otras fueron adaptadas como cisternas para agua, otras como depósitos de aceite o silos para grano. Aparentemente, había indicios de que la ciudad había sido fundada de nuevo, luego de siglos de permanecer desierta. A pesar de los esfuerzos del tal Belarmino por encontrar a Nazaret, lo único que encontró fue que antes del siglo II el lugar solo era usado como funeraria. El padre Belarmino fue obligado a admitir una carencia total de evidencia que hiciera confirmar que su excavación había encontrado algún tipo de construcción específica para habitación, pero se las arregló para concluir que durante la primera centuria, Nazaret fue una pequeña aldea agrícola compuesta por unas pocas docenas de familias. Con una fanática fe ciega, los excavadores declararon haber hallado la aldea de Jesús María y José, aunque realmente no habían hallado ninguna aldea y definitivamente ningún indicio acerca de que ahí hubiera vivido ese divino trío. Los hallazgos realmente correspondían a una aldea con actividad de horticultura, cerca de una necrópolis antigua. Y otra cosa, de forma bastante conveniente para la iglesia católica, encontraron una serie de grafitis muy cuestionables y dijeron que pertenecían a un santuario dedicado nada menos que a la Virgen María. Hay un aspecto que se les escapó a estos eruditos. Los judíos, según sus costumbres, nunca fundarían una población cerca de un cementerio. Las tumbas las colocaban fuera de la población. La presencia de numerosas tumbas labradas en la roca tan cerca de la gruta constituye la más grande evidencia de que durante el primer siglo en esa zona no existía ninguna población. Otros arqueólogos, como Michel Avillona o el doctor Stephen Fan, han descubierto una serie de objetos y sitios. Por ejemplo, Stephen Fan descubrió una prensa de vino, pero no pudieron darle una fecha exacta. También hallaron algunos objetos de barro, de los cuales solo pudieron decir que eran de un periodo romano antiguo. Esto, en términos arqueológicos, se le llama No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. En cuanto a Avillona, encuentra un pedazo de mármol gris oscuro en la sinagoga de Cesárea Marítima en agosto de 1962, datando el objeto en el siglo IV. La piedra lleva la primera mención de Nazaret en un texto no cristiano, pero en ella se nombra a Nazaret como uno de los lugares de Galilea a donde las familias sacerdotales migraron luego de la desastrosa guerra de Adriano en el año 135 d.C. Los redactores originales de los evangelios, quienes quiera que hayan sido, se abstuvieron de inventar una historia de la niñez y juventud de Jesús porque no era indispensable para el drama central del hombre Dios que muere y resucita. Pero, como sabemos, la historia se hizo más grande al transmitirse de boca en boca, especialmente a medida que las décadas pasaron y el Redentor, aunque dijo ahorita regreso, nada más voy por cigarros, pues no regreso. El redactor final del Evangelio de Marcos, al revisar sus textos por los años 140-150 de la era común, introdujo el nombre de la ciudad solo en un capítulo, en el 1-9, con estas palabras. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Desde entonces, el nombre fue casi olvidado. Podemos razonablemente sospechar que todas las cuatro referencias en Marcos son solo una interpolación hecha mucho tiempo después. Podemos hacer el seguimiento de cómo fue elevándose la importancia de Nazaret en el Evangelio de Lucas. Lucas es el escritor que enfatiza la relación de Jesús con Nazaret. Es el que hace un esfuerzo especial para poner a Nazaret en el mapa. Los eruditos han concluido que el que escribió el Evangelio de Lucas no era judío, y eso lo saben por sus errores notorios en asuntos judíos, además de cometer errores en asuntos geográficos. Pero al rescate llegó una mujer de 80 años, Elena, madre de Constantino el Grande. Preparando el encuentro inminente con su creador, digo, por su avanzada edad, organizó una peregrinación a Palestina. En la zona de Nazaret no pudo encontrar nada más que un antiguo pozo. De hecho, era la única fuente de agua de la región que desmorona la idea de que allí pudiera haber existido una ciudad. Sin duda, animada por los lugareños, ella llamó al pozo el Pozo de María y mandó construir una pequeña iglesia encima. Convenientemente, los evangelios no dicen dónde se hallaba María cuando el ángel la visitó. Y Elena, llena de orgullo, dijo que ese era el sitio del encuentro. Así, el pozo adquirió fama por la divina visita y Nazaret tuvo su primera iglesia. Elena dejó establecido el negocio de las peregrinaciones que no han cesado hasta nuestros días. Luego llegó otra señora, que se hacía llamar Lady Egeria, que permaneció durante muchos años en aquellas tierras. Ella llegó en el año 383 de la Era Común. A ella, unos astutos monjes le mostraron una gran gruta y le aseguraron que ahí fue donde vivió María. Además, le aseguraron, para quitarle el negocio a los del pozo, que ahí fue el lugar exacto donde el arcángel visitó a María. Esta gruta se llama Groto, se convirtió en otra atracción turística y, por supuesto, ahí levantaron otra iglesia. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un lugar turístico de reposo para los romanos que podían pagarse el viaje y la ciudad vivió del turismo imperial. Para no hacerles el cuento largo, después de las cruzadas se construyó ahí una iglesia un poco más grande. Hoy en día, más de un millón de visitantes, o sea, la mitad de los turistas que visitan Israel, llegan a Nazaret. De modo que nadie habla de los oscuros orígenes de esta ciudad que guardan celosamente, pues nadie quiere echar a perder el negocio. Bueno, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.